Jolita Cholita De los efursos Que cosa me ha hecho para quererte Jolita Yolita Cholita De los efursos Que cosa me ha hecho para quererte Esos pisos Esos pisos Esos pisos Me han cautivado Ay para siempre Esos pisos Esos de un labio, me han cautivado, van para siempre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡En este retenido! ¡Nada de la una! ¡Por favor! ¡Salsatazos por aquí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A la... Con los doloros del alma de la vida, como me marco a mi familia, con los doloros del alma de la vida, quisiera abrazarme, oh mi sombrero y mandor, para así decirte, te quiero confredecer. Quisiera abrazarme, oh mi sombrero y mandor, para así decirte, te quiero confredecer. Cholita Pumeguita, para así decirte, te quiero confredecer. Cholita Pumeguita, para así decirte, te quiero confredecer. ¡Al centro por favor, a bailar con sus amiguitas! ¡Gracias por ver el video! ¿Para qué me casaría, siendo guagua toda mía? ¿Para qué me casaría, siendo guagua toda mía? El diablo me tentaría, en las puertas de mi iglesia. ¡El diablo me tentaría, en las puertas de mi iglesia! ¡Viva Pumeguita, en las puertas de mi iglesia! ¡Viva Pumeguita, con esa alegría! ¡Viva Pumeguita, con esa alegría! ¡Viva Pumeguita, con esa alegría! ¡Venga a las palmas! ¡Viva Juro! ¡Venga a las palmas! ¡Venga a las palmas! ¡Venga a las palmas! A mi tierra le cantamos con el alma y el corazón ciudad querida y hermosa Mi puro tierra generosa, a mi tierra le cantamos Con el alma y el corazón, ciudad querida y hermosa Mi puro tierra generosa, Juan Zapata querido, testigo de mis sufrimientos Juan Zapata querido, testigo de mis sufrimientos Cota acá bailará, hasta que vuelvas a sorrir Cota acá bailará, hasta que vuelvas a sorrir Ciudad generosa, hasta que vuelvas a sorrir Ciudad generosa, hasta que vuelvas a sorrir Cota acá bailará, hasta que vuelvas a sorrir ¡Viva turo! 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 ¡Viva! ¡Viva turo! ¡Viva turo! ¡Vamos, Maldita! ¿Dónde está Maldita? ¡Con mucho tensión! ¡En cinco segundos! ¡A ver, por favor! ¡El público también se tiene que poner a bailar! ¡Nos invitamos totalmente! ¡A ver, por favor! ¡Sáquen sus paquetitas! ¡A ver, el elenco de danza! ¡Sáquen al público, por favor! ¡A ver, por favor! ¡Maldita! 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 Al cambio arma, para llevarme el recuerdo de tu pasado Mirándome siempre contigo, al cambio arma Para llevarme el recuerdo de tu pasado Mariquita linda, para llevarme el recuerdo de tu pasado Mariquita linda, para llevarme el recuerdo de tu pasado Mariquita linda, para llevarme el recuerdo de tu pasado Mariquita linda, para llevarme el recuerdo de tu pasado Música Música A ver a cantar sus coleginas Es el cambio de coneja A la muerte de Aula Aula Música A la muerte de Aula Música A la muerte de Aula Música 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 Música